Desde la dirección administrativa TIC, seguimos fortaleciendo la educación de nuestros niños y niñas del municipio de La Tebaida. Seguimos conectándonos a través de la red interna. En La Tebaida Diferente se trabaja fuertemente por la educación de los hijos que están en los colegios de nuestra gente. Tenemos ya internet en todo el sector rural, en todas las instituciones educativas. Nos falta la Mora Hermanos, que en pocos días se culminará el proceso. Pero aquí en el municipio de La Tebaida, en el sector urbano, tenemos internet para siete instituciones educativas del sector urbano. Le estamos cumpliendo a La Tebaida para mejorar la educación, para mejorar el entorno estudiantil en cada una de las instituciones. Le cumplimos a nuestra gente. En La Tebaida Diferente se sigue trabajando por la educación de nuestra gente.